Y quienes tuvimos la posibilidad de trabajar junto a él, Guillermo Benítez, conocimos su impacto en cada aspecto de la vida, justamente aquí en su comunidad. Así es, Guillermo fue testigo de grandes momentos históricos en Miami y supo entender el sentimiento de esta comunidad. Nuestro colega Gilberto Dorrego nos tiene reacciones. Gilberto. Sandra Nápoles, las reacciones de los colegas y televidentes que durante décadas fueron informados por Guillermo Benítez se resumen en el agradecimiento por haber brindado, sin pedir nada a cambio, su talento. La voz de Guillermo Benítez se apagó. Hoy el sur de la Florida amaneció con la noticia del fallecimiento del ícono del periodismo hispano en Miami. Murió a los 75 años, rodeado del cariño de su familia y dejando una huella imperecedera en sus colegas en los televidentes. Esos colegas que la vida te regala y te convierte en amigos y que después la muerte te los hace prácticamente insustituibles en ese mismo carisma de la amistad. El Guille, natural de Argentina, llegó en 1968 a la Florida y desde su incorporación a los medios de comunicación, estableció cátedra de periodismo durante casi cuatro décadas como presentador del noticiero de Univisión 23. ...con una gran influencia sobre el presupuesto estatal. El trabajo de él era maravilloso junto a Alina Mayo Acer. Los dos eran tremendos locutores. A mí me encantaba ver el noticiero con ellos dos. Bueno, la noticia cuando alguien la daba, no sonaba verdadera, pero cuando él la decía, la sentía y uno creía lo que estaba diciendo. El alcalde de Miami-Dade, Carlos Jiménez, reaccionó en un tuit, muy triste con la noticia del fallecimiento de Guillermo Benítez, quien dedicó gran parte de su vida a mantener informado a Miami-Dade. Le voy a decir algo, tremendo patriota. Se sentía muy cubano y un gran patriota. Defendía la libertad de Cuba a todo tiempo. Cuando se habla o se va a hablar del periodismo, aquí en Miami se tiene que hablar de Guillermo, ¿no? Porque es una persona que yo me he pasado toda mi vida, ¿no? Viéndolo noche tras noche. Para muchos su partida fue inesperada. Ante ese tiempo, para otros deja un vacío insustituible. La próxima, si Dios quiere, esta noche a las 11. Guillermo Benítez se ha ido, pero su legado queda aquí, en el sur de la Florida. Gran influencia sobre el presupuesto estatal.